Ayer estuvo Nacional Financiera del señor Juan Francisco Moreno, que es el representante nacional financiera en el Estado. También estuvo el delegado de la Secretaría de Economía, el señor Dajlala, que de alguna manera son los que se involucran en el firmado y en la aceptación de todos los programas que se le llama Fondo para Fronteras. ¿Qué es el Fondo para Fronteras? Bueno, es una bolsa de 356 millones de pesos para la frontera. Estos se dispersan a través de créditos que van de montos de 150 mil pesos hasta 2 millones y medio. ¿Para qué son estos créditos? Pues bueno, es para beneficiar a la industria, de alguna manera es en equipamiento o en crecimiento. Pueden incluirse, o quienes son sujetos de apoyo, pues son micro, pequeñas y medianas empresas y también personas físicas con actividad empresarial, casi es todo el sector. Nada más cabe señalar que los que son pequeños contribuyentes no pueden entrar en este proyecto. Las tasas de interés van del 10 al 10.5 por ciento, pues sí es de alguna manera bondadoso, ya que también no les piden grabar alguna propiedad. Nada más se expone, o sea, se presenta ya sea algún inmueble, pero no se graba. De la bolsa nada más se tiene dispersado, del parte de Canasintra solamente una empresa ya tiene el dinero dentro de su cuenta bancaria. Entonces sí, pues invitamos a las empresas que de alguna manera se acerquen, ya sea a Secretaría de Economía o a las cámaras empresariales, en este caso a Canasintra, para que vean la oportunidad de este crédito y pueda ese dinero dispersarse, porque también tenemos que tener en cuenta que si un fondo que fue especial para la frontera, si no es utilizado, pues se va a regresar y ya no se va a presentar esta oportunidad de créditos para las empresas. Entonces sí los invitamos para que toda la empresa que requiera un crédito se acerquen, tanto a la Secretaría de Economía como a las cámaras empresariales. También cabe señalar que el licenciado Muñoz, que ya está en la Secretaría de Economía, que estuvo cierto tiempo sin alguien a la cabeza, pues está con todas las ganas de apoyar a las empresas y apoyar al sector empresarial para que puedan obtener créditos y apoyos también de otro tipo, como son de capacitación, de certificación y proyectos que detonan una región. Y ya el último. Gracias. 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 Gracias.